La Fundación Mujer, que saben que ha sido creada para la prevención del cáncer ginecológico y mamario y promoción de la salud de la mujer, este año nuevamente ha preparado una serie de actividades tendientes a que nuestras mujeres se concienticen de que la prevención es fundamental para llegar a un diagnóstico temprano en el cáncer de mama y de esa manera dar la posibilidad a los profesionales especialistas en darle una solución y salvar las vidas. No es que a veces se pueda evitar la enfermedad de la mama, en este aspecto el cáncer de mama, pero sí el diagnóstico temprano nos puede ayudar a llegar a dar un tratamiento y curación definitiva de la paciente. Entonces a eso apuntan todas las actividades que estamos planificando para el mes de octubre dedicado a la prevención del cáncer de mama y cuyo día central es el día 19 de octubre. Por ese motivo hemos organizado hace varios años, que ya venimos en el mes de octubre, relacionarlo con el arte y hacemos nuestros talleres, talleres que se denominan TEI Arte, bajo el lema que lo hago y lo llevo, o sea que las personas que participan de ese TEI Arte hacen algún tipo de trabajo manual y lo terminan en el mismo taller. Estos talleres se van a llevar a cabo en la sede de nuestra fundación en Andes y Milburg a partir de las 18 horas y con inscripción previa, quiero recalcar que son gratuitos, y que ya en nuestras redes, que son Fundación Mujer Santiago, está la ficha de inscripción porque es con cupo limitado, ¿no es cierto?, porque tiene que ser con el trabajo que cada uno lo realiza bajo la guía de los artistas. Después tenemos el día 19 de octubre, que es el día central de la prevención, que en el mundo se lo dedica a la prevención del cáncer de mama, en donde vamos a estar como todos los años, en Plaza Libertad, que gracias a Dios, ahora ya pasó el tema de la pandemia tan tremendo que nos ha postergado en muchas actividades, pero vamos a estar en Independencia y Libertad, en la esquina de la plaza, vamos a colocar un stand y nos va a acompañar la unidad sanitaria móvil, que nos suele acompañar para hacer algunas mamografías allí. Y con el apoyo de APS del Ministerio de Salud y con el apoyo también de la Dirección de Salud de la Municipalidad, se han organizado unos turnos para que nosotros los entreguemos en la plaza, ¿para qué? Para que en días sucesivos esa unidad móvil va a ir por los vallos. Gracias. 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 Gracias.